¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el mes de julio? Has llegado al lugar indicado. Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado. Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adentré en la lectura del Zodíaco. Comencemos, Aries. El inicio del mes trae consigo desafíos en el ámbito legal y financiero para los nacidos bajo el signo de Aries. Sin embargo, pueden estar seguros de que tienen la capacidad de superarlos y salir victoriosos. Además, recibirán una sorpresiva comunicación de alguien lejano durante la noche. Tauro. Tauro se sentirá alterado por un suceso en el hogar al comienzo de la semana. En el ámbito laboral, habrá cambios en un proyecto, pero también momentos de felicidad en asuntos amorosos durante la noche. Géminis. La rutina de Géminis se verá sorprendida por la llegada inesperada de amigos, lo cual aportará un toque de color a su vida. Es importante no exagerar las situaciones insignificantes, ya que podrían herir los sentimientos de los demás. Cáncer. Cáncer se verá tentado a buscar consejos sobre trabajo y negocios, pero es mejor evitarlo, ya que podrían ser guiados maliciosamente. Por otro lado, es un buen momento para disfrutar de actividades deportivas y recreativas. Leo. Leo puede esperar buenas noticias relacionadas con algo que sucede a distancia. Sin embargo, puede encontrarse con la dificultad de complacer a un compañero de trabajo, por lo que será mejor dejarlo solo y enfocarse en sus propias tareas. Virgo. Para Virgo, este es un momento favorable para tratar asuntos relacionados con propiedades, publicidad o ventas. En el ámbito hogareño, es importante utilizar el sentido común. Además, compartirá buenas noticias con su ser amado. Libra. Alguien confiará en la capacidad de Libra para guardar un secreto, y no los defraudarán. También habrá momentos de felicidad en actividades sociales durante la noche. Scorpio. Scorpio recibirá noticias sobre un asunto financiero y se encontrará con distracciones en el trabajo que interferirán con su progreso. Scorpio. Sin embargo, podrán realizar más tareas en su hogar que en la oficina. Sagitario. La vida social de Sagitario se desarrollará de manera positiva, pero se recomienda evitar involucrarse financieramente. También tendrán que aprender a decir no a una propuesta del ser amado. Capricornio. Capricornio y un miembro de la familia parecerán estar en desacuerdo, pero existe la posibilidad de visitar un museo. Capricornio. Además, la noche será excelente para actividades sociales. Acuario. Acuario podría tener dificultades para comprender exactamente lo que un familiar quiere decir, por lo que se les recomienda tomar la iniciativa y planificar una reunión social. Capricornio. También estarán muy comunicativos durante la noche. Pisces. Durante la mañana, Pisces encontrará nuevas formas de aumentar sus ingresos, pero deberán tener cuidado con la avaricia, ya que podría causar problemas con alguien cercano. Capricornio.